Cada vez falta menos, somos de la Universidad Privada San Juan Bautista de la Facultad de Medicina Humana. Todo esfuerzo tiene su recompensa y aunque el camino no fue fácil, lo logramos. Celebra con nosotros nuestra ceremonia de grabación este 28 de abril a las 4 de la tarde. Están cordialmente invitados a formar parte de este evento único. Estaremos encantados de compartir este momento tan especial con todos ustedes. Accede a la ceremonia virtualmente desde la transmisión en vivo desde la página oficial de TOGA Service. Conécte teletransmisión y sé parte de este momento tan especial. ¡Los esperamos! ¡Vamos aquí! TOGA Service Productora que innova, crea y realiza. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!